¡Ay, Dios! ¡Qué bonito día soy! ¡Es un día súper soleado! Quizás vayamos a ir a la playa o quizás vayamos a ir al... No, no, no sé. Tengo muchas cosas pendientes para hacer porque la verdad es que estaba esperando que hay un día tan bonito como hoy porque ha estado lloviendo últimamente y no sé por qué ha estado lloviendo tan tonelamente. Pero por lo menos ahorita está lloviendo... Ahorita está lloviendo. Ahorita está saliendo un sol súper bonito, así que tenemos que aprovechar y voy a llamar a Spartor para que Spartor venga conmigo a los lugares que tengo pensado ir hoy. ¡Spartor! ¿Qué haces por allí, tonto? ¡Morita! ¿Spartor? Estoy en mi moto, Morita. ¿Spartor, estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Por qué lo dices? ¿Cómo que por qué lo...? ¡Spartor, estás más delgado! ¡Pero muchísimo más! Es como si hubiese pasado esta moto así encima tuyo y ¡prra! ¡Te hubiese aplastado! No, bueno, Morita, es que... Bueno, te voy a contar, pero no le digas a nadie, por favor. Solamente esto queda entre tú y yo porque somos mejores amigos. Bueno, somos mejores amigos que nos gustamos, pero sí, a ver, cuéntame. Bueno, sí, eso, eso, eso mismo, Morita. Bueno, cuéntame. Es que últimamente no he estado comiendo bien. Pero, ¿por qué nos ha estado comiendo bien? Sí, sí, cuando fuimos al colegio, tus papás te dieron una súper así lonchera enorme y luego de eso también dijiste que tu papá verdadero también te llevó una hamburguesa. Entonces, ¡te alimenta por dos! ¿Qué pasó? Pero, pero, dime, ¿por qué tienes, o sea, si estás comiendo... Hay una razón, Morita. ¿Cuál es la razón? Pero, es que yo quiero estar así. Quiero estar así. ¿Así cómo? ¿A qué te refieres? Así, súper brazos y súper pierde y... Eh, pero no vas a lograrlo si es que literalmente estás así adelgazando cada vez más. ¿Estoy flaco? Que sí, es lo que te estoy diciendo. Ay, entonces, ¿qué tengo que hacer, Morita? Pues, primero, antes que nada, deberías... O sea, por eso te estoy preguntando. ¿Has estado comiendo lo que te han estado dando? No. Eh... ¿Y has estado... ¿Le has dicho eso a tus papás o algo? No. Entonces, eh... Pues, a ver, lo que primero debes hacer es volver a comer como antes. ¿Y por qué no has estado comiendo como antes? Estaba gordo, Morita. ¿Tú no me veías? No, estabas... Estabas bien. ¿Cómo que estaba bien, Morita? Ya no me quedaba la ropa. Que sí te quedaba la ropa. Tú no estabas gordo ahorita. A ver, Espartor. Siéntrate bien lo que estás diciendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás pensando así? ¿Quién te ha dicho algo? ¿Qué ha pasado? Morita... ¿Qué pacho? Solamente quiero buscar la manera para estar fuerte. Dime qué tengo que hacer. Pues, para eso, lo que tienes que... ¿Estás escuchando algo de fondo? ¿Que no debería escucharse? Es que yo estoy respirando fuerte. Entonces, eso. Ah, ok. No, te iba a decir, pues... Primero, como te digo, antes de que nada, debes empezar a comer como antes. Y eso. No debes dejar de comer porque estás normal. Estás bien. No sé quién te ha metido algo en la cabeza. Aparte de eso, puedes hacer ejercicio. Puedes ir a un gimnasio o en tu misma casa. Empezar a hacer así. Te echas y luego te paras. Te echas y te paras. Te echas y te paras. Así varias veces. O puedes correr. No tengo máquinas. O dar una vuelta a la manzana. Corriendo. Y eso. Y haces ejercicio con eso. Morita, pero... Yo no quiero hacer eso. Yo quiero levantar así. Quiero acostarme en una cama. Y que hayan pesas. Y pa, 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 pa. Y ponerme fuerte. Pues, para eso, necesitas ir al gimnasio. Por cierto. Hablando de eso. Me olvidaba. Sí, cierto. Ven, 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 ven. A ver, a ver. ¿Qué es? Ven para aquí. Al lado de mi casa. Espartor. Ah, han abierto una... Creo que es un gimnasio nuevo. Y justo lo que tú necesitas. ¿Qué quieres ir? ¿En serio? Sí, 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 sí. Vamos a ir. Oye, pero lo vuelvo a decir. Ah, tienes que volver a comer como comías antes. Porque si no... Bueno, morita. Ven, mira. Es aquí, es aquí. Es aquí al lado de mi casa. Tenemos un gimnasio aquí al lado de mi casa. Vamos a ver. Pero, pero esto está en construcción. Morita, ¿qué es esto? Pues, la parte de afuera. Porque adentro sí está bien. Ah, bueno. Pues, entonces vamos para adentro. Ah, mira. Acá está atendiendo a alguien. ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes. Yo soy el dueño del gimnasio. Me llamo Spider-Man. Peter Parker. Mucho gusto. Pero usted es el Spider-Man. Falso, porque su ropa está bien fea. ¿Cierto? Niña, yo soy Peter Parker. O sea, eres un Spider-Man que nos está asesino su identidad secreta. No, pero no se lo digan a nadie. Queda un secreto entre nosotros, por favor. Y si se lo digo a alguien, ¿qué? Si se lo dicen, no les voy a dar entrada a mi gimnasio. ¿Y por qué tienes un gimnasio? Si la vez pasada estabas vendiendo cosas porque no tenías nada con lo que trabajar. Porque soy Peter Parker. No te creo, Spider-Man no tienes esa ropa. Spider-Man vice más feo. Yo soy Peter Parker. ¡Oh, yo soy Peter Parker! Ah, es cierto. Yo soy Peter Parker. ¿Qué le pasa? Hay que negociar tu esparto que es mi estrés. Señor, necesito ponerme así fuerte, papá, como Peter Parker. ¿Usted me podría ayudar? ¿Usted tiene máquinas para hacer ejercicio? Yo quiero hacer ejercicio. Quiero ponerme fuerte. ¡Dígame cómo hacerlo! Voy. Le voy a explicar cómo se hace gimnasio en mi gimnasio. Simplemente tiene que ir a la habitación donde están todas las pesas. Tiene que agarrarla. Y posteriormente tiene que levantarla múltiples veces hasta que usted no tenga ningún tipo de fuerza y vea que sus músculos crezcan. Mucho gusto. Soy Peter Parker. Bueno, Spider-Man falso. Pero ¿cuánto tenemos que pagarle para que podamos entrar a su minado? ¡No entres a su minado y sin pagarles, Barton! ¡Sesenta y cuatro dólares! ¡Ay! ¡Sesenta y cuatro! ¡Tengo uno, dos, tres! ¡Ya no tengo más! ¿Es suficiente? ¡Es suficiente! ¡Disfrútenlo! ¡Increíble la oferta! ¡Perfecto! ¡Nos ahorramos sesenta y un dólares, Craft! ¡Increíble! Bueno, Morita, tenemos varias máquinas. ¿Qué hacemos? Eh... Tú usa la de aquí. La de la pesa. Y yo uso aquí para correr, ¿ok? ¡Ay, corre! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ay, ejercicio! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uy, eso está muy complicado! ¡Eso está muy complicado! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ya no quiero más! ¡Esparta, ya me cansé! ¿Pero cómo que ya no quieres más? Si yo estoy haciendo ejercicio acá. ¡Mira! ¡Uh, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya me cansé! ¡Yo mejor me voy a casa! ¡Descanso un rato y luego vuelvo! ¿Ok? ¡Ay, bueno! ¿Ok? ¡Bueno, tú, eh! ¡Te perezosa! ¡Ay, ya! ¡Chao! ¡Adiós, Spider-Man tonto! ¡Hasta luego! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a ir a mi casa! ¡Voy a dormir un rato! ¡Y que tengo mucho sello! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dormiré una horita! ¡Y ahorita que me duermo despierto! ¡Voy al gimnasio de nuevo! ¡Y aprovechar! ¡Porque ya tenemos gimnasio al lado! ¡Y eso va a estar muy genial porque podemos hacer ejercicio cuando nosotros querramos y pues no pasa nada! ¡Así que me voy a ir a mi camita un rato a descansar y luego voy al gimnasio! ¡Ay, ya está! ¡Me acabo de dormir como una hora, pero parece como si me hubiese dormido como 20! ¿Qué horas son? ¿Qué? ¡Pero no me dormí una hora! ¡Ay, no, 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 no! ¡Esparto se quedó esperándome en el gimnasio! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que una? ¿Cómo que una hora? ¿Cómo que me dormí como 12? ¡Ay, no, 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 no! ¿Cómo que me pude dormir 12 horas? ¡Esparto el pobrecito! ¡Ya ni siquiera debe estar ahí en el gimnasio! ¡Tranquilo, Esparto! ¡Ya voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya estoy llegando, ya estoy llegando! ¡Esparto, tranquilo! ¡Ay, no, 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 pobrecito! Seguramente se quedó esperándome, se quedó asustado ¡Hola, Spider-Man! ¡Tengo de Spider-Man! Voy a venir al gimnasio, ¿ok? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Dos! ¡No, no, no, no! ¡Dos! ¡Uno, no, no! ¡Tengo que ponerme fuerte! ¡Tengo que estar fuerte para poder tener músculos! ¡Para poder estar más fuerte de lo que ya estoy! ¡Hola, moreta! ¡Uno, dos, uno, dos, uno! Oye, Esparto, solo me fui un día Ok, de rato Me fui un día y... Y estás todo ahí con músculos y enorme ¿Cómo conseguiste eso en tan rápido tiempo? Ahorita, constancia, dedicación, perseverancia Para poder conseguir estos músculos que tengo ahora mismo ¿Cómo? No, 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 pero esto no se consigue en un día ¿Cómo le hiciste? Mira, vente, te explico ¡Señor Spider-Man! Señor Spider-Man, responde ¡El secreto! El secreto está en la constancia Pero ese fue solamente en menos de un día ¿Cómo se convirtió en esto? ¿Cierto, Spider-Man? ¿Usted me dio algo de comer? Yo le di una pastillita Un poco rara ¿Cómo? Pero lo importante es que se ve bien Es lo que importa aquí No, no, lo voy a desgraciar No, 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 yo me voy y te voy a desgraciar ¡Sparto! No, 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 Morita, Morita Mira, estoy fuerte Estoy musculoso Mira, es que ¿sabes qué? Voy a levantar esto, Morita A ver ¡Uno! Lo acabas de romper Ni siquiera lo levantaste Ni siquiera lo levantaste ¡Sparto! ¡Ay! Lo tienes ahí en tu mano ¡A ver, levántalo, levántalo! ¡Ay! Está muy buen Oye, pero Espartor, por cierto ¿No te queda tan mal estar musculoso? ¿En serio, Morita? Sí, te ves guapo O sea, siempre te has visto guapo Pero te ves más guapo así O sea, el tía dice Mira, te doy un dólar Me voy porque me puse nerviosa ¡Ay, chicos! Espartor está Espartor está muy guapo Y está súper musculoso ¡Lensi! ¿A ti también te gusta? ¡Sí! ¡Sí!